Bueno, existen en México artefactos que podrían probar que antiguas civilizaciones de ese país tuvieron contacto con extraterrestres y ovnis. Jaime Maussan, el presentador del programa Místico e Inexplicable, que se transmite, como saben, por Galavisión, fue en busca de algunas de esas piezas y lo veremos aquí en exclusiva. El 11 y 12 de octubre de 2013, el equipo de Místico e Inexplicable visitó la región de Ojuelos, en Jalisco, en México, donde se han encontrado vestigios de una antigua civilización, diversos calendarios aztecas y también piezas con ovnis y extraterrestres. Extraordinarias evidencias arqueológicas que nos hablan de un posible contacto entre los antiguos mexicanos y seres del universo. En el interior de las casas conocimos colecciones de las que afirman se han encontrado durante y a través de varias generaciones. Esta en especial tiene un grabado extraterrestre. Si podemos ver, tiene lo que es como un alienígena. En la casa de Francisco González encontramos más evidencias sorprendentes, con grabados de extraterrestres, incluso bebés alienígenas. En este cuchillo ceremonial, un ovni y un ser que ofrenda a un bebé extraterrestre. Hay cuchillos que relatan sacrificios. Grabados especiales en los que vamos a entender un sacrificio humano, efectivamente, pero no realizado por aztecas, por hombres mesoamericanos, sino un sacrificio humano realizado por alienígenas. Existen piezas diferentes con la misma figura y mujeres extraterrestres embarazadas y con bebés. También lo que parecen extraterrestres siendo subidos a un ovni. De confirmarse que son legítimas, la historia cambiaría. Una de las piezas llamadas el calendario viejo fue analizada en octubre de 2013 en un laboratorio de geología. Y el dictamen es de que no fue realizada con ninguna herramienta metálica. No se utilizó ninguna maquinaria. También esta pieza se analizó químicamente por el ingeniero Valentín Chantaca. Una de las conclusiones señala que la persona que elaboró la pieza no conocía el proceso actual de cubiertas y esmaltes. No coincide al 100% con algún tipo de esmalte de la actualidad. Wow, qué interesante. Fíjense que ahora Jaime se une en vivo desde nuestro estudio en la Ciudad de México. Y te saludo con mucho cariño, mi querido Jaime. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Tú que llevas una carrera dedicada al estudio de estos fenómenos, ¿qué tú crees? ¿Son reales o no? Bueno, mira, aquí lo importante es que se han encontrado ya a través de varias generaciones, los abuelos, incluso bisabuelos de algunas de estas familias, pues trajeron estas piezas a sus casas hace muchos años. Y por tanto, tendría que ser antes incluso de la apertura del fenómeno, hace 60 años. Esto las haría auténticas. Tenemos que investigar, es muy delicado, son evidencias muy importantes, pero es toda una comunidad en Ojuelos, Jalisco, que exige a las autoridades en México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que investigue, que les diga a ellos que esto es falso, o si no, que acepten que es verdadero. Pero realmente están muy interesados en que finalmente ya se les dé una respuesta a estas evidencias, que se encuentran entre todas las familias de la comunidad. Guau, y entonces, ¿cree usted también que alguien nos vigila? ¿Quizás? No, desde luego, hay una presencia, yo ya no tengo ninguna duda, especialmente después de la investigación que hicimos en Roswell, que hoy en la noche se va a presentar en Místico e Inexplicable, no queda duda de que hemos sido visitados, estamos siendo visitados, y el tiempo le va a dar la razón a quien la tenga. Yo ofrezco las evidencias para que el público de los Estados Unidos esté bien informado, y realmente ahora sí decidan, pero con los elementos en la mano, Bárbara. Hoy a las 9 de la noche, gran cierre de temporada, no te lo vayas a perder, va a estar buenísimo, vamos a presentar cosas únicas, todo el programa es nuevo. Muy interesante, mi querido Jaime, que siempre es un gusto tenerte aquí en Primer Impacto, son temas que a nuestra gente le encanta, así que, y siempre le decimos que juzgue por sí mismo. Ustedes no olviden este final, como bien lo dijo nuestro querido Jaime, la temporada de Místico e Inexplicable, esta noche en 9.8 Centro, por nuestra cadena hermana Galavisión.